Hola chicos, bienvenidos al canal, espero que estén muy bien. Hoy les traigo un gameplay de este nuevo juego que he bajado. Se llama Horror Clow It, así que pues vamos a ver qué tal está. Vamos a tratar de encontrar la salida o lo que se tenga que hacer en este juego. Así que pues, vamos para allá y pues vamos a divertirnos. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Compartirlo. Dale me gusta. Y si no estás suscrito al canal te invito para que te suscribas y sigamos creciendo en esta familia que estamos creando así que pues esto sería todo y próximamente traeré otro gameplay así que pues nos estamos viendo bye bye.